Este video es muy importante para ti, para tus panas, así que ya estás compartiéndolo. En serio, esta es la única oportunidad que tenéis, o tendréis, de obtener armas Adepto Experto sin tener que llegar al FAL. Cuando hablamos de armas Adepto Experto de las pruebas de dos series, en particular este fin de semana tenemos Ira de Shaiura, el mejor subfusible vacío, hablando del Adepto Experto, que podéis obtener para el PvP. Es realmente increíble, definitivamente tenéis que aprovechar esto, de nuevo no tenéis que ir al faro para conseguir estas armas, tan solo tenéis que venir a hablar con San 14, comprar el pase de la confianza. Para comprar este pase, el pase de la confianza, necesitáis al menos un impecable durante esta temporada, no tiene que ser durante esta semana, tan solo durante la temporada, y seguro que muchos de vosotros ya lo tenéis, de modo que tenéis que aprovechar esto ya mismo, y si no tenéis impecable, como yo de hecho esta semana le voy a dar caña, pues sacáis el impecable ya, y aprovechéis para farmear el resto del fin de semana, porque Bungie ha confirmado que esto no lo arreglarán ya hasta la semana que viene. Ahora os voy a enseñar las pruebas, también el tuit de Bungie, pero bueno, básicamente este es el arma que podéis farmear constantemente, y esto lo podéis hacer sin más impecables, o sea, si podéis comprar ese pase, no necesitáis el impecable, tan solo pasar las 7 victorias, y luego continuar jugando, y recibirás iras de Shaiura Experto, es decir, podrás seguir farmeándolas, también podrás farmear prismas de mejora, fragmentos legendarios, y muchos más, es decir, contará como si tuvieras el impecable tan solo con alcanzar las 7 victorias del pase de confianza. Como veis, la que tengo no es ningún godroll, así que voy a aprovechar para sacar el impecable este fin de semana con unos colegas, y luego continuar farmeando ahí, dándole caña, para sacar los godrolls que necesito para PvE y PvP. Bueno, shoutout a Retox, que hizo el post en Reddit a través del cual me enteré, al principio parecía que no lo tenían muy en cuenta, es decir, no estaban seguros de que esto funcionara, pero ya lo ha confirmado Bungie, en estas imágenes podéis ver como aquí tiene el pase de confianza, y de hecho aquí muestra también, aquí abajo, que no es flawless, es decir, que ha perdido al menos una partida, sin embargo tiene las 7 victorias. Luego, aquí podéis ver como le ha tocado ir a Shaiura Experto, y bueno, esto básicamente es confirmación por su parte de que podéis farmearlo. Luego, más allá de eso, en el Reddit nos dijo que podía continuar farmeándolo en partidas, y ya, de hecho la gente está aprovechándolo mucho. Aquí tenéis a Liana Rupert, manager de la comunidad de Bungie, que nos dice que están al tanto del error que permite farmear armas a Retox Expert a través del pase de la confianza, aunque no hayas conseguido el flawless. No van a arreglar esto hasta el próximo fin de semana, así que podéis aprovechar este fin de semana, esta es la última semana, nos dice, en la que Ira de Shaiura estará disponible, así que sí, aprovecha, nos dice, y disfruta este fin de semana, al menos lo que queda, para continuar farmeando. Aquí tenemos a Kakis, pobrecillo, parece que se ha ido de vacaciones y no podrá aprovechar, pero vosotros sí, así que compártelo con los panas y vea farmear esas armas. Como os digo, de hecho mi plan es darle caña a las pruebas de Osiris, voy a ver si tengo tiempo, y si tengo tiempo intentaré hacer un directo, ya sea aquí o por Twitch, ¿vale? Así que atentos a eso también, bendiciones, aprovechad esto, compartidlo con los panas, buen día, mejor fin de suscribirse si no lo estáis, checa otros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que puede que sea más tarde. Os diré a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y... Chao. 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 Amén.